El Partido de la Comunidad ¡Derecha! ¡Venga! ¡Obed! ¡Venga a recuperar! ¡Venga! Bueno, la televisión, la radio, los periódicos hablan mucho, ¿no? Es un fenómeno, en fin, todo el mundo está... La ciudad, digamos que cuando hay los grandes partidos, pues se paraliza o la ciudad está toda atenta hacia estos encuentros de fútbol y, bueno, los niños, obviamente, están muy enterados de los nombres de los grandes futbolistas internacionales Bueno, yo tengo un hijo de once años y debo decir que está tan bien, o sea, yo no veo el fútbol pero él sí ve y él sigue todos los equipos que juegan La televisión, los medios de comunicación se han encargado de prácticamente proyectarnos a nosotros Los televidentes, los aficionados a este deporte, a los equipos de otros países como dioses Incluso a los propios jugadores nos los colocan como si fueran dioses del fútbol ¡Vamos, Rogelio! ¡Venga, llévala, Gerardo! Existe el racismo, duele decirlo, sobre todo cuando uno está inmerso dentro de esta actividad como reportero que uno es, como medio de comunicación y te das cuenta que lamentablemente en pleno 2005 y dirigiéndonos ya a lo que se supone es la era más que moderna todavía prevalezca que o se diferencie a los sujetos en el deporte por si es negrito, flaquito, feo, gordo o de otra manera ¡Gracias! 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 Esta porque me la regaló mi esposa Sí Mi equipo preferido es el América Es de wil Chamaco le voy a seguir Me gustó cómo jugó Maradona ¡Venete al partido, Diego! ¡Gracias! En los partidos, creo que en Europa, Corea, o como se dice, el público, se burlan mucho de los jugadores, de color, hacen ruidos como de chango cuando van a, como si fueran monos que están, pues no sé, y bueno, es un racismo, sí, sí hay en fútbol, por supuesto, pero al mismo tiempo hay una gran admiración porque son los mejores jugadores, son los más fuertes, los más efectivos con las, entonces bueno, sí hay también una gran admiración, me supongo. Maldini, Maldini, lo principal en su actitud, Maldini, es uno de los que a mí me gusta, y por la técnica, por su coraje, son los que más me agradan, tomaron de ejemplo los niños, Maldini principalmente, que soy de los 38, 40 años, es un león, pues. El racismo, no, la palabra racismo, no nos adiviere a muchas cosas, no sé, más o menos como ustedes, la derivan ustedes, el racismo, ¿qué es para ustedes? Aquí en el Sachila no, no cuenta el color, no cuenta el color porque creo que todos los que tengan posibilidades de jugar, aunque sea negro o blanco, puede estar dentro de una selección en Sachila, aquí no se da ese caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!